Y dentro de la labor que realiza la Diputación en materia de igualdad y por la que apostamos decididamente, y cuando digo apostar decididamente es dotar de recursos, de incrementar esos recursos económicos también para seguir avanzando en la igualdad, pues tenemos programas muy específicos que atacan la desigualdad, en este caso en materia laboral, en materia del difícil acceso al mercado laboral que la mujer tiene en esta sociedad y que se ha visto agravado, como decía, por la crisis económica. Y, además, hacerlo con ese especial énfasis, poniendo ese acento en las mujeres que sufren esa lacra, que sufren esa violencia machista, esa violencia de género. Desde la sociedad civil, desde las instituciones, tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de propiciar que sigamos avanzando hacia esa sociedad igualitaria que todos deseamos. Y expresar nuestro firme compromiso en la lucha contra la violencia de género y nuestra más absoluta repulsa contra esa lacra de la sociedad actual, que todavía en pleno siglo XXI, en una sociedad democrática o incluso a un nivel europeo o mundial, pues sigue llevándose la vida de mujeres por simplemente un sentimiento machista y un sistema patriarcal de la sociedad. Este programa no sería nada sin vuestra participación y, desde luego, gracias a esa colaboración entre la Diputación de Córdoba, los ayuntamientos y las empresas privadas conseguimos lograr esos objetivos que, en este caso, pues todos y todas compartimos. Pretende denunciar la permanente violencia machista que sufrimos el 52% de la sociedad, ya sea física, psicológica, económica o de cualquier otro tipo. El programa Emplea 2016 se propuso igualmente fomentar la contratación de mayor envergadura, que supusiera una verdadera oportunidad profesional para mujeres que lo estaban pasando mal. Y así ha sido, alcanzando ocho de los contratos como indefinidos a tiempo completo y otros doce de un año a tiempo completo como los de mayor duración. Sirvan estos datos para contextualizar este acto de entrega de distinciones y sirva también para mostrarles nuestra inmensa gratitud que de esta delegación queremos expresar a los ayuntamientos, ELAS, empresas y otras entidades que han apostado un año más por las mujeres de su tierra como fuente de conocimiento, talento y desarrollo local. Han sido 87 las subvenciones concedidas, 51 a ayuntamientos y entidades públicas, 36 a empresas y entidades privadas, en su inmensa mayoría que han repercutido en mujeres, como digo, de la provincia y de municipios pequeños donde todavía existe el estigma de la violencia de género o de una situación vulnerable. Era un reto que tenía la delegación el acabar con el estereotipo también de que aquellas mujeres con especiales situaciones económicas y sociales tenían o acababan teniendo trabajos poco remunerados o mal. En este caso, tenidos en cuenta, nosotras hemos apostado por la incorporación de otros perfiles profesionales y se ha logrado. Mostrar nuestro agradecimiento a esta institución, a su delegación de igualdad y a su diputada Ana Guijarro por la apuesta importantísima que hacen a favor de nuestras mujeres, que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es cierto que se podría hacer más, pero esto es una tarea de todos y de todas. Porque también, y no es menos cierto, que con la legislación vigente y sin un presupuesto adecuado es complicado hacerlo de otra manera. Iniciativas como esta son las que nos ayudan a tirar para adelante y que la empresa esté dispuesta a meter igualmente en la plantilla a más gente. Nos ayudan a que aumentemos nuestros recursos humanos y que seamos capaces con esta ayuda de tirar para adelante. Gracias. 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 Gracias.